La velada 2015 telespectadores está a la vuelta de la esquina, muchas actividades deportivas por delante y quien se va a encargar de contárnoslas todas y con todo tipo de detalles es Joaquín Cáceres, el concejal de deporte en Quintana de la Serena, a quien le damos los buenos días y también le damos la enhorabuena por volver a ser estos próximos cuatro años el concejal de deporte en nuestra localidad. Hola Joaquín, buenos días, como decía y enhorabuena, repitiendo el cargo. Muchas gracias, además con muchas ganas y con más ilusión incluso que la anterior vez. ¿Muchas ideas nuevas en la cabeza, Joaquín, para estos próximos cuatro años? Eso es lo que tenemos la idea y la iremos desarrollando en estos cuatro años y ya hemos comenzado con algunas de las actividades de este próximo verano. Estamos ya en el mes de julio, velada ya a la vuelta de la esquina, como se suele decir, Joaquín, unos días tan solo para disfrutar de ella, pero ya desde el mes de junio actividades deportivas celebrándose en Quintana, ¿no? Por ejemplo. En cuanto acabó lo que es el curso lectivo, pues comenzamos a hacer actividades para los niños, empezando por el tema ya de los cursos de natación que empiezan a las nueve y media de la mañana hasta las doce horas de apertura de la piscina. Ya tenemos imágenes, ya lo pueden ver en nuestra televisión, también tenemos la entrevista con Diego Martín allí mismo en esos cursos de natación. Y bueno, no sé si me quieres comentar algo de lo que ya ha pasado o vamos directamente a lo que tenemos. Pues como te he dicho, se han comenzado ya los cursos de natación, han comenzado también los que son campeonatos de tenis, alevín, infantil y cadete. Comienzo el campeonato de pádel también, las mismas categorías, campeonato de baloncesto, de fútbol, en esas distintas categorías. Y luego ya pues comenzamos con actividades ya para todos, para todas las edades. Comenzamos el día 2 de julio con una ruta senderista. ¿2 de julio? No, senderista no, una ruta nocturna cicloturista, en la que contaremos también con el apoyo, como no, del Club Ciclista Quintana Natural. ¿2 de julio, jueves? Sí, para todas las edades. O sea, va a ser un trayecto pequeñito para el que haga ciclismo o que siga haciéndolo. Y el que quiera iniciarse, pues inicie porque va a ser una ruta cortita. ¿Cuántos kilómetros estamos hablando? Estamos hablando de 14, 15 kilómetros, no va a ser una cosa... ¿La salida de dónde, Joaquín? Del parque Hernán Cortés. ¿Y el horario? El horario creo que a las 9 y media de la noche. 9 y media. Tarde, no tarde, noche. Estamos teniendo muchísimo calor, ya que bajan un poquito las temperaturas. Obre, es un poquito más eso que bajan un poquito las temperaturas. ¿Qué tienen que llevar los ciclistas? Cada uno tiene que llevar su... Sobre todo que lleven su casco y algo de avitallamiento líquido, aunque también por parte del ayuntamiento llevaremos un coche de apoyo y agua para todos los participantes. Vale, eso, el jueves 2 de julio. ¿Continuamos? Continuamos con el viernes, también a las 9 de la noche, será una ruta senderista, también salida del parque Hernán Cortés, va a ser un recorrido de unos 12 kilómetros. También contaremos con coche de apoyo y agua o una bebida isotónica para los participantes. Esta ruta, ¿por dónde se hará? Esta tenemos pensado hacerlo, creo que el camino de dos cenarios. ¿Estas actividades, Joaquín, son ideas tuyas o nuestros vecinos se acercan y dicen, podríamos hacer... Son ideas y luego demanda también de los aficionados a estos deportes de la localidad. Vale. ¿Pasamos al sábado, si te parece? Bueno, pasamos al sábado, que lo hemos adelantado una semana, el torneo este de la amistad, torneo de Peñas, que siempre se celebraba, la clases ya metido en velada, pero lo hemos adelantado en el tema del gran error. Y será el torneo de Peñas, de Peñas Madrid, Bilbao, Barcelona y Atlético Madrid. Será a partir de las 7 de la tarde, serán en dos tiempos de 30 minutos que lo hemos puesto, se jugarán la semifinal y luego posteriormente tercer, cuarto puesto y final. Y luego de entrada entre todos tendremos allí lo que es una parrillada para disfrutar de todos los aficionados al fútbol en Quintana y tener un día de amistad entre... ¿Hay alguna persona que lleve adelante o que se encargue un poquito de formar su propio equipo, cada uno de las Peñas o...? Sí, tenemos hecho además un grupo de WhatsApp en el que estamos en contacto. Por el Barcelona estarán Ángela y Krankel y José, directivo del Quintana. Por el Madrid está Altibio y Ale. Por el Barcelona, ya lo he dicho, por el Bilbao está Candy y Aurelio. Y por el Atlético de Madrid está Juan Fuerte y no recuerdo ahora a quién otra persona me que está interno en el grupo. ¿Puede ser este ya el tercer torneo? No, este es el cuarto. El cuarto torneo. Cuarto torneo. Los dos primeros fueron ganados por los aficionados del Madrid y el tercero por los aficionados del Atlético de Bilbao, que fue el año pasado. ¿Y qué vino pasamos esos días? La verdad que sí, que un día, que una idea que tuvimos y la verdad que es una cosa de verdad que ya vamos por la cuarta y esperemos que sigamos así, porque la verdad que es un día de confraternización entre las distintas aficiones que bastante no nos peleamos, sino que tenemos nuestro... Además que suele incluso, ha coincidido hasta abuelos... Abuelos y nietos jugando ahí, la verdad que es un día de disfrutencia, de convivencia. Después ya allí mismo cenáis en el campo de fútbol, desaparrillada allí. Una cervecita, con, sin alcohol, unos refrescos palos más pequeños. Tiene sus normas, ¿no? Tenemos las normas que menores de 30 años solo pueden participar. Puede haber en el campo 3, hombre, porque sea que participen gente también de mayor edad, que nos ponen ahora con uno de 20 años, claro, nos hacen, como se dice, un churro. ¿Jugarás? Jugaremos un ratito, sí. ¿Poquito? Un ratito, sí. No podemos más por el tema de la rodilla, pero un ratito sí estaremos. Bueno, pues entonces esto sería el sábado, el torneo de la amistad. El sábado día 4, a partir de las 7 de la tarde. ¿Un poquito antes para hacer el sorteo, Joaquín? No, a las 7 de la tarde, porque con la calor que hace tampoco lo vamos a que se empiece justo a las 7, a lo mejor se empiece a las 7 y media, se hará el sorteo de partido y luego ya se... Vale. ¿Continuamos después del sábado? Pues continuamos, nos vamos allá en plena vela, al miércoles día 15, al concurso de triple y el 2x2. Tradicional. Tradicional, se ha estado haciendo en... sí, se empezó haciendo en el Parque Nancorte, pasamos al Parque Nuevo. Y mi idea es hacerlo este año en la Plaza de España, ubicarle allí un sitio en la Plaza de España. Porque la verdad es que tenemos sitio amplio y para... Despejado. Despejado, que la verdad es que se ve muy bonito. Si está apto para hacerlo, se hará en la Plaza de España. O sea, que eso está todavía por determinar el lugar. El lugar, esperamos. El día sí, ¿no? Mi idea y empeño es que se haga en la Plaza de España, porque queremos que ese sitio sea un sitio también de disfrute, también para el deporte. Deporte en la calle y mejor que en nuestra plaza. El día no cambiaría, sería el miércoles 15. El miércoles 15 a las 9 de la noche. Vale, continuamos, Juan. El viernes 17, en el que a las 10 de la mañana tendremos las finales de tenis del torneo que ya está iniciado. A las 10 y media tenemos el campeonato de natación de niños. A las 7 y media de la tarde el campeonato de ciclismo, en lugar de siempre, en el merendero municipal. En el que tendremos gincana y campeonato para los Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete. Para todas esas actividades, inscripciones, ¿dónde? Para el tema de natación y tenis serán en la Casa de Cultura, pero para el ciclismo serán allí en el mismo lugar. Porque estamos hablando de que a las 7 y media con que estén allí a las 7 para hacer las inscripciones para el torneo de ciclismo. ¿Qué más tenemos? Pero el mismo día, a las 8 y media, tenemos las finales del torneo de padel. Que ya se empezó en el mes de junio y serán ese día, a las 7 y media, coincidiendo con la vela, serán las finales. El sábado 18, día de vela también, a las 10 de la mañana el campeonato de Dama y Aljaedrez, que se desarrollarán como siempre en la Casa de la Cultura. A las 10 y media será la gincana de ciclismo, también en la zona de atrás de la Casa de la Cultura, o sea, en el Parque Nuevo. A las 7 de la tarde, el final de Fútbol Sala, Infantil y Cadete. Y a las 8 de la tarde, la final de Baloncesto y Fútbol Sala, pre-Benjamín. Y luego ya vamos a seguir hasta lo que ya nos queda en julio, que tendremos actividades que serán el sábado 25 y domingo 26, las 24 horas de Fútbol Sala ya tradicionales en Quintana. Y el jueves 30, una quedada nocturna cicloturista para adultos, con destino y recorrido todavía por determinado. O sea, que empezarían las actividades el 2 de julio, hablando del mes este de julio, el día 2, y terminarían… El 30 de julio. Todo el mes con actividades de turismo. Sí, todo el mes, actividades, porque además durante todos esos días se están desarrollando lo que es también los cursos de natación, se están desarrollando lo que son los cursos para adultos que estamos haciendo, natación 2015, en el que tenemos para 8 o 15 años, como hemos dicho ya, los cursos, hidroterapia, aquasar, los lunes, miércoles y viernes, tonificación muscular y aqua running, lunes y jueves, iniciación y progresión a la natación los martes y viernes. Y eso, el precio de todo. No es que se le cobre un dinero, es un dinero por un tema de compromiso, pero todo va reinvertido luego en la actividad que se está desarrollando. A todos se les da una camiseta, se está comprando material para el desarrollo de la actividad. O sea, que el dinero que se cobra es para el desarrollo de la actividad. Además, se han contratado también dos monitores para estas actividades, porque había mucha demanda y no queríamos que nadie se quedase sin lo que es la oferta, que el pueblo ofrece. Lo que estamos ofertando es que nadie se quede sin esa actividad. Nadie se quede fuera. Se está haciendo también una actividad que está haciendo Juanfra, uno de los monitores contratados, que es running. Ha creado un WhatsApp por el que están haciendo quedadas para salir a correr, iniciarse a correr, hacer deporte también sin coste alguno. Hay que hablar también del cuidado, que hay que tener a practicar deporte, sobre todo algunas horas del día. Joaquín, estamos llegando incluso a los 40 grados. ¿Tú qué recomiendas como deportista? ¿Tú qué lo practicas? Sí, hombre, que lo que intenten evitar ahora mismo la exposición al sol, hacer deporte al aire libre, por lo menos hasta las 8 de la tarde que no empiecen a hacer eso. La verdad, porque hasta entonces yo creo que el que salga le va a ser impracticable lo que es el desarrollo de la actividad. No le va a beneficiar, incluso va a perjudicar. Hace dos días, además, el alcalde, con la ola esta de calor, me llamó y me dijo que intentásemos lo que es el pabellón. La verdad es que el pabellón hace un calor impresionante, que evitásemos lo que es la exposición a los niños en esas horas. También recordar que se ha celebrado también una exhibición de gimnasia rítmica en la que estuvo el pabellón lleno. También hizo bastante calor, pero la verdad, también el calor fue también de la afición cuballete apoyando a las niñas. Bueno, Joaquín, muchas actividades deportivas por delante. ¿Cómo te planteas la velada? ¿Tendrás tiempo para todo, no solamente para el deporte? Sí, además, como siempre, a mí me encanta que haya estas actividades, incluso a lo mejor el año que viene, incluso que haya más. Intentaré estar en todas las posibles, en todas estas actividades, en otra actividad que hay el domingo también, que es una carrera de galgo, que organiza Piti y también ha pedido colaboración del ayuntamiento. Y así hemos prestado lo que es aclimatando lo que son las pistas y con trofeos para el desarrollo de su... Bueno, Joaquín, pues muchas gracias por haber venido hasta Televisión Quintana, haber aceptado una vez más esta proposición de entrevista. Imagino que ya habrá quedado todo claro para nuestros telespectadores. Estamos también a la espera de que la próxima semana venga el concejal de Cultura y Festejo, Raimundo, que nos contará con detalle todo lo que nos espera y nos hablará del Granny Rock, uno de los platos fuertes de la velada 2015 y en la que, bueno, tanta gente ahí esperando para disfrutar de ese Granny Rock. ¿Vas a asistir? Sí, estaremos algún día, habrá que ir al Granny Rock, aunque tengo una actividad en medio, pero habrá que ir y apoyar al compañero Ray, de verdad que se lo está currando este festival. Bueno, pues algo más que añadir. Y nada, que hemos intentado crear un programa de actividades para todos, para todos y todas, para todas las edades y lo que intentaremos crear, porque he escuchado a mí, es hacer algo de deporte en familia. De verdad que es interesante, por familia hacer alguna actividad deportiva. Nueva idea que tienes ahí dando vueltas. Sí, la verdad que sí. Entonces hay que prepararse todos, padres, madres, hijos. Todos, sí. Cuanto más gente hagamos deporte, mejor para todos, ¿verdad que sí? Venga, gracias, Joaquín. A vosotros.